Saludos por parte de los hermanos de Gasolido Río, saludamos y agradecemos la invitación a mi comparito Grumpy y su esposa Lumpy para mi comparito Goku, los inseparables forever, ya la andamos cambiando de vana en esa noche. Rápidamente vamos a iniciar en esa noche, en la página de Gasolido Santísimo, bailes y sonidos en el mundo. Vámonos riquis, vamos a iniciar en la manera de los hermanos de Gasolido Río, el tema se llama, se titula, nuestro amor se derrumbó. Vámonos a la cuba esa noche, por el Gasolido Río, sí señor. Malino Pocho, Zacateco, la cerita, el lecho, el pulso, el guanocha, ya que almaza. Esa noche ya presentes, bienvenidos, bailes y sonidos a Canteteco, la transmisión en vivo. Iniciamos con nuestra parte, sí señor, sabroso. El amor se derrumbó, dijiste hasta aquí llegó, tú no me supiste amar que. Para los hijos de la Cuatro Sur, de Panasmo, para Tony Suárez, a San Opaluca, vámonos. Yo la ladrón perdí, nuestro amor se terminó. Hablando de nuestro amor, ocultando mi dolor, para perros loros, para lo de la silla, ese Héctor. Malino Pocho, Zacateco, la cerita, el lecho, el guanocha, ya que pasa. Sabroso, sabroso. Como dice, ¿cómo se llama la canción? Nuestro amor se terminó. Esa noche la transmisión en vivo, bailes y sonidos a Canteteco. Muchas gracias por la invitación. Para los primos del Callejón, el doñero, primos del Callejón, sí señor. Sabroso, vicos inseparables, ayocote, 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 ayocote. Inseparables por rebel, barrio, fantasma. Vico parrino. Para el cuñado papis de la reforma, sección cuarta, Zacateco, en la cena, 6% sonido, río. Sabroso, échale sabor. Pa' los primos del Callejón, San Pablito del Monaco, échale sabor. Oye, qué rico sabor. Cumbia más cumbia. Seguiré, no, 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 no. Seguiré, no, no. He caminado, pude, buscaré. El pequeño grupicito. Y la Lupita. Lucharé. Y se posa la señora Lupita. Amor conquistar y volveré a ser el mío de siempre. Viene mi trompetita, sabrosita. Chula la melodía. Sabroso. Pachito Loco Truqui. Sacateco, zona centro. Parece crucito. Saludos para los chicos, dos. Que vano con toda esa noche. Que se hace feliz un día. Que vano con todo un día. Nuestro amor se derrumbó. Saludos para toda la banda del Bronx, New York. La sección Cuerpa. 100% apoyando. A bailes y sonidos sacateco, sí señor. Otro cachito, otro cachito. Que nuestro amor se derrumbó. Chula la cumbia. Sabroso. Para el sonido pagano. Sacateco con la bola. Seguiré en lo que soy. Para el acce de Alborada. Valentina Díaz. Pa' que lo bailes. Lucharé y venceré. Pachicola y José de la Cuatro. Zula, pasazo. Romipuso de la 16. Abrazo. Abrazo. Estamos iniciando nuestra participación en esa noche. En la página. Bailes y sonidos sacateco. Muchas gracias por la invitación. En esa noche la música rima y el sabor de los hermanos Vega. Sonido Río. Bonito. Aboniza el demasiado. Arrota el sacateco. El famoso chifre. Siempre con el sello de sonido Río. Aboniza el demasiado. Seguimos adelante las más y caballeros. La música rima y el sabor.